Sin lugar a dudas que es muy positiva desde el lado cuantitativo por la cantidad de deportistas que llevamos en esta edición, en esta final. Teniendo en cuenta que el año pasado nuestra representación fue con el equipo de tenis de mesas. Tuvimos la posibilidad en esta oportunidad de llevar los chicos de handball, de atletismo y de natación. O sea que el espacio que hemos logrado tener en las finales es mucho más presencial. Eso es muy bueno para nuestra institución, para nuestros alumnos que han vivido una jornada inolvidable. La infraestructura con la que cuentan ellos también se hizo todo en el Senar. Así que bueno, infraestructura 100%, muy buenas instalaciones. En los organizativos también, igual que cualquier otra sede, con algunos inconvenientes. En este caso fue el tema de la lluvia. Estuvo muy complicado reprogramar toda la cuestión de partidos. Canchas que también por ahí tenían algún tipo de filtraciones y cuestiones, se tenían que reprogramar partidos. Pero dentro de lo general la organización fue perfecta. En el sentido de la hospitalidad, los espacios donde jugamos, donde los chicos tenían un lugar para dormir, las comidas, toda esa cuestión organizativa fue excelente. Ha sido una instancia también en donde se ha puesto en agenda el trabajo en conjunto de las diferentes direcciones de deportes de las universidades y de cara a los próximos JUR. Sí, tuvimos varias reuniones. Se aprovechan estas instancias para reunirnos con todos los dirigentes de cada universidad, con todos los directores de deportes y, bueno, en primera medida nos reunimos en el SIN, donde se reformuló lo que era el Comité Técnico del Deporte Universitario, que va a pasar a ser una parte de una red del Deporte Universitario, donde ahora va a estar dividido en nueve regiones. Cada región va a tener un coordinador que va a estar en contacto con el rector de esa red. Así que, bueno, estuvimos reunidos, poniéndonos de acuerdo, discutiendo el Deporte Universitario que se viene. Así que, bueno, fue una reunión muy positiva para todas las universidades. Eso es con respecto a lo del SIN, ¿no? Y, por otro lado, nos reunimos con la Federación del Deporte Universitario, que también está trabajando hace mucho tiempo y está en la organización de Panamericanos, Sudamericanos, Mundiales, Olimpíadas. Y, bueno, también tuvimos una charla, reuniones con ellos. Y, bueno, tenemos la participación de un atleta de nuestra universidad que tendrá la posibilidad de representar a Argentina en los Panamericanos, ahora en San Pablo, en Brasil. ¡Gracias!